¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Se necesita Wi-Fi! ¡Hemos perdido la conexión a Internet! ¡Toma! ¡Usa este aparato! ¡Ustedes me están usando demasiado! ¡Me estoy quedando sin capacidad! ¡Hey, chicos! ¡Los dispositivos tecnológicos también se sobrecargarán! ¡Si los usamos demasiado! ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Espera! ¡Gay! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Ayudas! ¡Déjame terminar la película! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Estás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayuda! Así que Wi-Fi intentó ahorrar su última energía para salvar a Lucy. ¡La próxima vez usa Internet con más prudencia, ¿está bien? ¿Quién es el mentiroso? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Alguien ha roto la torre de Lego de Wulfu! ¡Veamos! ¿Quién podría ser el culpable ahora? ¿Quién ha roto mi torre de Lego? ¡Oh! ¿A quién llama Wulfu? ¡Bando! ¡Tú eres el primero! ¡Vaya! Resultó que Wulfu había llamado a alguien para pedirle prestado el detector de mentiras. Siento haber roto tu torre, pero ya la he reconstruido. ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, cielos! Cielos, si no es Pando el culpable, podría ser Kat o Piggy. ¡Lo siento, Wolfu! ¡Pero yo también lo reconstruí! ¡Teggy! ¡Mira mi auto! ¡Oh, cielos! ¿Así que tal vez la culpable es Kat? ¡Kat! ¡Mira! ¡Mira! ¡Papá, papi! ¡Papá, papi! ¡Papá, papi! ¡Comen, papá, papi! ¡Pero he hecho para mí! ¡Qué extraño! ¿Ustedes ya adivinaron quién es el culpable? ¡Revisemos la pila de Lego para encontrar las vistas! ¡Sí! ¡Sí! Supongo que un pájaro mojado voló y dañó mi torre de Lego. ¿Chicos? Eso es, Wolfu. ¡Reconstruyamos juntos la torre de Lego! ¡Sí! ¿Qué va a pasar? ¡Monstruo del Juego! ¡Ya! ¡Hora de dormir, niños! ¡Oh, no! ¡No es agradable para ellos! ¡Tienen intención de seguir jugando a videojuegos como este! ¡No! 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 ¡Horray! ¡Oh! 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 ¡Continúa! ¡Estamos a punto de ganar! ¿Adivinas cuáles serán las consecuencias de trasnochar? ¡Ahora tenemos que encontrar al jefe final! ¡Vamos! ¡Espera! ¿No estamos dentro del juego? ¡Guau! ¿Podrán Bufo y Wulfo escapar del monstruo? Hora de dormir. ¿Por qué sigues jugando? No dormir lo suficiente afecta mucho tu salud. ¡Lo sentimos! ¡Dormir es muy importante! ¡Duerman siempre a la hora, niños! ¡Wulfo se quedó atascado en el portátil! ¿Dónde está Wulfo? ¡Yo! ¡Dios! ¡Cuánto tiempo lleva Wulfo jugando videojuegos! ¡No es bueno para su salud! ¡Jugar videojuegos hará que quede atrapado en el ordenador! ¡Apúrate, mami! ¡Wulfo está en peligro! ¡Debes alejarte ahora! ¡Oh! ¿Qué le pasa a los ojos de Wulfo? ¡Oh! 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 ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mis ojos están morrosos! ¡Accidentalmente boté el pegamento! ¡Tienes los ojos cansados porque has jugado videojuegos mucho tiempo! ¡A cenar, Wolfu! ¿Ves? ¡Jugar videojuegos por ahora que te absorba el ordenador! ¡Pero tus ojos se debilitarán! ¿Lucy? ¡Ayúdame, Lucy! ¡A partir de ahora no jugaré demasiados videojuegos! ¡Niños, manténganse con los ojos sanos! ¡Ayuda! Atrapado en la tableta ¡Wolfu! ¡Juega conmigo! ¡Nuevo nivel desbloqueado! ¡Wolfu! ¡Wolfu! ¡Wolfu solo está jugando! ¡No le presta atención a Lucy en absoluto! ¡Este juego es genial! ¡Ojalá pudiera entrar! ¡Dios mío! ¡Wolfu ha sido cambiado por un personaje del juego! ¡¿Qué va a pasar?! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame ¡Ayúdame! ¡Wolfo! Si no abres la puerta, ya no jugaré contigo Tal vez pueda escapar si borro el juego ¿Wolfo quedará atrapado en una tableta para siempre? Pronto estarás bien Te voy a extrañar mucho, Lucy No jueguen demasiados videojuegos como Wolfo, chicos Lo siento por no jugar contigo ¡Pasatiempo de calidad con tu familia! ¡Qué maravilloso! Atrapado en el juego ¡Wow! ¡Este videojuego de Alien es increíble! ¿Podrías prestármelo? ¡Wolfo! 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 ¡Adelante! ¡Tengo este increíble juego! ¡Promatiste ir al patio de juego con nosotros! Tal vez en otra ocasión ¡No! ¡Hay que elegir el regalo de cumpleaños de Piggy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo dejaste caer! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Pando y Kat estaban aquí! ¡Tal vez hubo una falla después de que se cayó! ¡Hm! ¡Déjalo salir ahora! ¡No te preocupes! ¡Solo necesito terminar este nivel! ¡Ganaste! ¡Déjanos salir! ¡Vaya! ¿Ahora qué tendrá que hacer Wolfo? ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡Listo! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Eeeh! ¿Vamos a quedarnos aquí para siempre? ¡Eeeh! ¡Ah! 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 ¡Casi les haces daño por solo estar jugando! ¡Lo siento chicos! ¡No más juegos! ¡Ahora vamos al patio de juegos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para! ¡Para! ¡Au! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¿No ves el agua derramada Lucy? ¡La limpiaré más tarde! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lucy no sabe cómo cuidar las cosas en absoluto! ¡Es hora de dormir, chicos! ¡Un último episodio, abuelo! En su opinión, ¿cuál fue la causa de que el televisor se rompiera así? ¡El televisor está roto! ¡Toda la culpa es de Lucy! Veamos, ¿qué manera tiene Welfu de darle una lección a Lucy? ¿Qué te está pasando? ¡Tú me hiciste esto! ¡Me voy de aquí! ¡No soporto que Lucy me haga daño! ¡No! ¡No nos dejes! ¡No! ¡Lo siento! ¡Para! ¡Para! ¡Por favor! ¡Vuelve! Recuerden, niños, los muebles duran más y se usan con cuidado ¡Fuiste tú! ¿Quién hizo que se fuera? ¡Lucy fui yo! Solo quería darte una lección ¡A partir de ahora, recuerda cuidar los muebles y los accesorios! ¡Te lo prometo! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lucy! ¡Ayúdame! ¡Oh! 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 rescatar al Cat Noir Wolfu. ¡Guau! Wolfu y Lucy se disfrazan de los superhéroes Cat Noir y Ladybug. ¡Se acabó el tiempo de jugar! ¡Es hora de aprender! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Concéntrate, Lucy! ¡Lucy, concéntrate, por favor! ¡Oh! ¿Qué le está diciendo Papá Lobo a Wolfu? ¡Lucy! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Oh, no! ¡Lucy! ¡Golfu! ¡Amuleto de la suerte! ¡Por favor, pulse los siguientes botones! ¡Dos amarillos, un verde, tres rojos! ¡Cielos! ¡Lucy eligió el color equivocado! ¡Te enseñaré los colores! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Guau! 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 ¡El rojo pertenece a la manzana! ¡Impresionante! ¡Para ti! ¡Raje rojo! ¡Raje rojo! ¡El interior del kiwi es de color verde! ¡Ajá! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Buen trabajo! ¡Puedes rescatarlo! Dos amarillos, un verde, tres rojos. La casa de juegos de las profesiones. Los chicos están utilizando uniformes de diferentes profesiones. ¿Quieres ser una enfermera? ¡Espera! ¡No! ¡Ella va a ser un oficial de policía! ¡Bien! ¡Elegiré la profesión con la mejor habitación de juegos! ¡Qué ilusión! ¡Veamos, chicos! ¿Qué habitación de juegos elegirá Lucy? ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Ven a mi habitación! ¡Te va a gustar! ¡Guau! ¿Qué tendrá la habitación de juegos de pando? ¡Guau! ¡Guau! ¿Sabes? Algunas veces cocinar puede ser muy peligroso. ¡Cielos! ¡Eso es muy peligroso! ¡Ajá! ¡Resulta que Bubo quería hacerle publicidad a su profesión! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ser un bombero es muy divertido! ¡Pero no es nada seguro! ¡Ser un enfermero es seguro divertido! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡No se puede estar jugando juntos bien! ¡Solo queremos que esté en alguno de nuestros equipos! ¡Me gustan todos! ¡Quiero jugar con todos! ¿Qué pasó? El hotel de cuerda Trae algo de comida a mi habitación ¿Puedes alimentarme? ¡Wolfo! Por favor ven aquí y dame algunas uvas Sigues pidiendo demasiado, ya no queremos jugar más contigo Y así ya nadie jugará con Lucy Olvidé que alguien me dio a estas muñecas ¿Podrá la muñeca de cuerda reemplazar a Wolfo y Kat? ¡Ahora puedo jugar sola! ¡Regístreme! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Tal vez la muñeca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tal vez la muñeca de cuerda no es tan divertida como Lucy creía! ¡Ve a buscarme una toalla! ¡Oh, Dios mío! ¡Estas muñecas no son divertidas! ¡Yo! ¡Yo! ¡Lo siento! ¿Puedes bajar a jugar conmigo? ¡Pero tienes que jugar bien! ¿Lo prometes? ¡Chicos! ¡Divirtámonos y hagamos buenos recuerdos!